Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 11 de febrero, en 1986, se crea la Comisión Especial de Límites Honduras-El Salvador, siendo creada mediante convenio internacional, ampliando así sus funciones en el compromiso de comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia. En 1870, se crea el municipio de Santa María en el departamento de La Paz, el cual debe su nombre a la Virgen María del Tránsito, patrona de ese pueblo. Este fue un momento de Honduras en la historia.